Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funcionó en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó El tiempo que pasó Resuelto aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces Entonces el amar Nos tiene de rey Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé tu desempeño En el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para Perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para 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 Perfecto para Perfecto para Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Porque no puede ser perfecto para Lo que más fue que de papel cambié Gracias.